Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Por la sangre de Cristo, es que puedo y ahora decirte con gozo, soy hijo del rey. Por la sangre de Cristo, es que puedo y ahora decirte con gozo, soy hijo del rey.